Oye, a ver, vamos a traer en materia, porque Pamela Díaz, ustedes saben que esta semana está enfrentada con Pamela Giles, dos personas pesados. Fuimos a conversar con Pamela Díaz y le llevamos 15 fotos de famosos de que nosotros pensábamos que eran personas que eran enemigos. Que estaban en su lista negra. Y ella la verdad no se guardó nada. Atención, el ranking... No me digáis que era la foto de Alejandra Arbrecht. Tenemos el ranking de la boquita de la mismísima Pamela Díaz, con sus peores enemigos de televisión. ¿Habrá alguno de este panel? ¿Estará Carla Valero? ¿Estará Claudia Schmidt? ¿Estará Pancha Merino? ¿Estaré yo, señor? ¡Maestro joven! ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Póngale play! ¡Adelante, dale! ¡Por medio! ¡Escúpe! ¡Vamos en el Namo! ¡Muéstrame a él! ¡Mirá, a él! Sergio Rojas está ahí. ¿Ya no dirá más? ¡Tampoco! Eduardo de la Iglesia recientemente... ¡Tampoco! ¡Escúpe! 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 ¡No es un secreto que la morenaza Pamela Díaz tiene, ay, 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 un carácter bastante especial! Es que la animadora no tiene pelos en la lengua y cuando alguien le cae mal, lo dice sin problemas. Tan directa es la fierecilla de la farándula que solo basta, sí, solo basta que un famoso se la atraviese entre ceja y ceja para ser parte de la temida lista negra. ¡Pongan atención, mis queridos amigos amantes del Jet Set Criollo al ranking de Escúpe! Escúpe, porque la fiera analizó cada una de estas imágenes y les envió un recadito. Escúpe, pero... Escúpe, pero... No es que te vaya a pasar algo, pero sé que... ¿Quién nos vamos a encontrar? No es que te vaya a pasar algo, pero sé que... ¿Quién nos vamos a encontrar? Yo no sé si es parte del destino o qué, pero no puedo cambiar ya. Pucha, si para serle bien sincero, hay que tener hartos méritos para caerle en gracia al rostro de Mega. Imagínese yo, como reportero, cuánta cosa debo hacer. Es que buscando por aquí y por allá, me encontré con una lista oscura peor que Petitorio. Escúpe... Escúpe... Yo no voy a cambiar por ser un animador, voy a madurar con el tiempo, me cuesta. Pero es lo que ven, yo no soy más que esto, no pretendo ser más tampoco. 15 personas es repoca vos. Para la gente que te voy a echar encima... No, pues poca, no encuentro que sea nada. A todo lo que ha dicho, digamos. No, pero yo creo que ella y la Pamela Díaz sí. A la Pamela no le importa lo que digan de ella. Se lo ha hecho saber, así lo ha dado a conocer. Y no creo que sea tema para ella, para nada. Ahora hay mucha gente que... Yo puedo no estar de acuerdo con algunas cosas que hago, que diga Pamela Díaz. Pero hay otras cosas con las que sí estoy de acuerdo. Vamos a partir por el número 15. No es por nada, pero Uri Uri de seguro no quiere volver ni por un segundo toparse cara a cara con Díaz. Me creerá que el Pascuen se osó en tratarla mal en fiebre de baile. Igual como que se anduvo condoreando. Ya no sé vos, está haciendo chulo de niños chicos. Un lugar más abajo se le lleva nada menos que la Hello Kitty Chilensis, si hablamos de Cati Barriga. Es que la ex robotina en la fiera siempre se han tenido sangre en el ojo desde los tiempos de Mecano. Parece ser porque la encuentra un tantito mojigata. Tengo una paciencia y una tolerancia enorme, pero yo vengo con otra misión, vengo a un programa, a participar, a concursar, a ser como objetiva en lo que estoy haciendo, bien profesional. Cati Barriga, en su tiempo de Mecano. Es como los cariños, sí. Pero me agrada porque está muy bien con su marido, está feliz. ¿Qué cargo tiene ahora? ¿Político? Está de consejera regional, pero ¿te acordás tú que dijiste? Que no te gustaba porque era muy correcta, así como que nunca... Sí, porque pensé en un momento que a lo mejor iba a regalar muñecas y cosas así, pero bien. El puesto 13 es para Anita Alvarado. La morenaza no puede ver ni en pintura la queita. Una guerra de antología que califica como para récord Guinness. Se han tratado de chula, de guadonas y cuantas cosas más. Uf. Dije que... Y eso de amenazar a los panelistas, de decir... Ah, quiero que anoten qué panelista ha hablado mal de mí para después ir a agarrarlo de las... Y decir, ya son los m******. Encuentro que es una matona y que usa empleados baratos que no tienen ego, que no se quieren... ...y que necesitan que alguien los mande. Hay gente que necesita tener un jefe. Pero si hablamos de enemigos, Nidian Fabregat está más que incluida la libreta negra de Pamela. De hecho, siendo memoria la ex de Manolito, nos contó la firme. ¿Por qué no le cae bien esta bella española? Bueno, todo el mundo tenemos diferencias a veces. No nos llevamos bien por alguna forma o por otra. Hay gente que te envidia, gente que no le gustas, gente... Hay de todo en esta vida. Yo sí, yo no lo busqué. Yo iba a trabajar. ¿Qué pasó con ella? ¿En el tiempo? Sí. ¿Por qué? ¿No te cae mal? No. O sea, no le creo muchas cosas porque... Estuvo acá en Mega. No, hay cosas que obviamente ni ya miente y todo eso, pero de ahí a que me caiga mal no tiene nada que ver. Aparte, estupenda. Número 11. En Socor, si también tuvo un enfrentamiento, como diría Lucho Jara, face to face con la animadora de Zap. Claro que jamás imaginó que engrosaría la lista oscura. Harto ingenuo al controvertido humorista. Mire lo que opina la pame de él. Pamela Díaz, Pamela Díaz, me suena la carita de Angora. La fiera, la fiera. Yo puedo saber, de verdad, con toda buena onda, qué tiene de fiera Pamela Díaz hoy en día. Si no empieza a jugar y se empuja y camina. ¡Ay, ya! ¿Por qué mi enemigo? Socor, si te acordás, cuando hablaste y él se fue como en picada contigo. No le gustaron algunos comentarios tuyos. Ah, pero es que ese día no se había tomado las pastillas. El top ten de la lista negra se lo lleva otra chiquilla. Hablamos de María Luisa Godoy. La periodista que no puede ser más quitadita de bulla, igual nomás se llevó un coletazo de la ex de Papá Moráis. Cuando tuvieron una fuerte discusión, pese a que Godoy fue pareja de Viñuela, uno de los mejores amigos de la pame. No, no me malo estoy. Yo de verdad le tengo muy buena a la Pamela y estoy segura que fue como falta de comunicación, falta de información. Iba a ver la mejor de las ondas adentro y de hecho para mí lo más importante es que es un equipo con el que me llevo muy bien. Pero es que Morbizuel me cae bien. ¿Por qué mal? ¿No está adentro entonces la lista negra? Es que igual traje algunos por supuesto. No, discutimos una vez y después nos llevamos súper bien y buena onda y todo más encima que está embarazada y todo. Encima que fue por la Viñuela en algún momento, amigo tuyo también. Por supuesto, ¿no? Y me cae bien, tampoco. Ahora tengo entendido que está esperando su segundo hijo y todo, así que muy bien. En nuestra cuenta regresiva encontramos nada más que una de las enemigas más potentes de Díaz. La leona Adriana Valientos, que una cosa que la otra. Un odio que dicen las malas lenguas, nació por la disputa del amor de un futbolista. ¿Qué tal? Avanzando, avanzando, sin duda, una pelea sabrosísima que se produjo en el reality Pareja Perfecta, donde estuvo Pamela, es con Katy Bodis. Sí, Katy Bodis, la mujer que roba corazones y deja suspirando a medio Chile, acusó recibir nada menos que bullying de la fiera. Sí, eso fue la determinación y en realidad me fui por eso, porque en realidad ya no soportaba más. ¿Una aspecto de la personalidad que mostró Pamela Díaz dentro del encierro? La verdad es que tiene diversas personalidades esa mujer y creo que nos mostró una nueva. Pero en el reality, en el reality. Yo en realidad te lo juro por unos hijos que yo nunca les hice nada. Te lo juro de verdad que es muy asombro, pero bueno, la vida da muchas veces. ¿Y también amiga en algún momento? Muy amiga. O sea, buenas conocidas. El séptimo puesto en el ranking del listado negro de Pamela Díaz es para la feliz señora Tonkatomisich. Es que aún no le perdona que haya permitido que la doctora Cordero hablara mal de sus hijos en Bienvenidos. No, pero yo no estoy en amistad con la... ¿Y cuando dijiste tú de que igual como que no le había parado el carro a la doctora Cordero? Ah, sí, pero eso no quiere decir que yo sea mi enemiga. Ahora, por ejemplo, con el tema del matrimonio, con la sinfonía, todo eso lo encuentro siútico lo que hizo. Me parece que alguien que no quiere vender su matrimonio y quiere exponerse a esta farándula tan mala que dice ella a veces, nos sube su marido a la web el video que mostramos hoy día. Y como no, recordar los times y diretes con la deslenguada psiquiatra, la que en algún momento fue una de sus buenas amigas, algo así como Piti Poti, cuando compartían en las indomables, pero hoy literalmente no la soporta. No la soporto, ¿cuántas veces te he hecho? Yo estaba un poco como obsesionada quizás con ella. Si a ti te traen a tu hija de cualquier cosa, no se tiene la misma y le he sacado la misma. Pero no le saqué la, que creo que no se me dio la edad. ¿Y la señora de esta? La señora, no tengo nada que decir, imagínate que la quería dar, ahora no la soporto. Pero si hay alguien en la lista negra ocupa uno de los puestos importantísimos, esa es Alejandra Álvarez, la alguna vez opinóloga conoció en carne propia. La furia de la ex modelo cuando tuvo la genial idea de hablar de sus hijos y de un momento a otro, vio como sus fotos más íntimas estaban a vista y paciencia de todo el mundo. Yo la primera vez en la vestía, iba a mi tienda, tomábamos café. Dos, tres oportunidades. Yo cuando las veo, yo cambio los canales. Así como cambio el canal cuando está Raquel Argandón, yo cambio el canal cuando está Patricia Maldonado, porque ¿sabéis qué? No tengo estómago. No tengo estómago. Vale, Álvarez, igual. Sí, porque todavía estamos en tribunales, así que vamos a ver qué pasa. Claro que si hablamos de mala onda, no me puedes decir que no es cierto que la negra no soporta a Quinita. Una batalla que partió hace diez años, cuando la rubia no se casó con Iván Saborano y que reflotó hace unos días, cuando se habló que participaría en el Café Concert de la Fiera, pero nada de eso sucedió. ¿Qué crees tú que no quiso aceptar, estar contigo? ¿Te tendrá miedo? Pame, pame, pero consejo. ¿Pati, tú crees que le tiene miedo a Quinita de estar con Pamela Díaz? No tengo la menor idea, yo sé que la Pamela dio una información respecto a esa situación, y yo creo que la más indicada para hablar de eso es la Pamela Díaz. Pamela, te queríamos preguntar por Quinita, ¿por qué no quiso aceptar? Nada, porque voy a Leico en la Patia el jueves y ahí vamos a hablar todo, todo, todo. Si hacer un buen negocio, ¿cuál es el problema? Yo no veo cómo hacer problema. ¿Y te partaste con Quinita? ¿Quién quiso estar en el Café Concert de la Fiera? No es que no quiso, se llamó a ella, tengo entendido que se llamaron a la Adriana, y de hecho la primera que nosotros queríamos cuando nos comentaron era la Eva Gómez. ¿Cachai? Y después, obviamente, como la Eva no pudo, pues estaba en el pega, fue lo de esta niña y ella pidió cosas como que fuera Luis Miguel. Y ahí después dejó plantada, y esta es la verdad, y Marilu Cuevas dijo, con su vieja escuela, antes que sea vieja ella, dijo que a ella no le parecía trabajar con Quinita, y era un poco más ella o la falta de respeto que había pasado. Eduardo de la Iglesia debe estar sobándose las manos y saltando en un pie, pero tranquilito Edu, porque estar dentro de los tres primeros en la lista de nuestra fierecilla, es más bien para preocuparse. Es que a la morena no le gustó mucho la defensa que el rostro de la red hizo de Pamela Giles. Pamela Giles no es ninguna ladrona. Yo, que yo sepa, jamás le ha robado nada a nadie, y me parece injusto que se hagan juicios de valor en torno a su figura como madre, me parece completamente injusto darle algún tipo de connotación a Pamela Giles con respecto a lo que haga algún pariente de ella. Lo mismo ocurre para Pamela y con lo que alguna vez pudo haber hecho su ex marido. Igual está un poco más conocido ahora que habla de Pamela. Me puedo creer, yo te juro, es que me siento tan feliz. Difunde esto, ¿te das cuenta? Eres una descubridora de figuras. Lo que pasa es que yo, a ver, yo no voy a cambiar por ser una animadora, voy a madurar con el tiempo, me cuesta. Uy, 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 señora, sí, señores, si yo estuviera en el lugar de Pamela Giles, mejor apagaría la televisión de inmediato. Es que tras los dimes y viretes de estos días de la alguna vez dupla Pinky y cerebro, ahora la modelo le sumó un nuevo ingrediente. Hay cosas que Pamela Giles hace de una forma muy descarada y muy desagradable. A mí muchas veces me ha tratado y me ha insultado desde que soy asexuada, desde que soy una chula, ordinaria, rasca, una negra tal por cual, y prefiero hacer mil veces todo eso que una ladrona. Yo soy una persona que admiro a la gente talentosa, y ahora no tengo nada que admirarle, después de hacer pucherito y hacerse la víctima me molesta. Cuando ella me dijo que había que ser una zorra en la tele. Redoble de tambores, número uno, número uno, número uno, el primerísimo primer lugar indiscutido. Es para la feroz pelea que tuvo Pamela con Sergio Rojas, luego que este hablara mal de la madre de la animadora de Zap, es que todavía el opinólogo debe estar sobándose la cara de la tremenda cachetada. Yo no sé si se ven las marcas todavía de la cara del cachetazo que me dio la señora Díaz, eso es la señora Díaz, la mujer que no hace bullying, la mujer que no hace moving, la mujer que, no es cierto, nunca le ha hecho un mal a nadie. Sí le pegué, ¿Por qué no lo voy a asumir? Le ha dicho no sé qué cuestión, eso votalo. ¿Usted va a ser que arroja? Sí, se cayó, sin querer queriendo, llegó a arrojar, mira. Como vio, un largo listado de famosos que tienen una cruz en la vida de Pamela Díaz, una figura de nuestra pantalla chica que los tiene anotado, con todas sus yayitas en su hoja negra. Ahí está el ranking con los 15 enemigos, supuestos enemigos de Pamela Díaz en la televisión, todos se salvaron acá, Juan Pablo. Yo creo que una de las mayores enemigas de Pamela Díaz, de todos los que aparecieron ahí, siento que es la doctora María Luisa Cordero. y la Alejandra Álvarez. Sí, pero aparte de Alejandra. ¿Quién faltó? Alejandra Valle. Sí, también. Ella faltó. Su ex amiga no eran tan amigas. Esta amiga, oye, me contó unas cosas, que el día que yo pueda, se la voy a contar. Lo único que les puedo adelantar es que Pamela Díaz hoy día tiene una enemiga, a la cual ella le hizo un favor muy, pero muy grande. Alejandra Valle. No voy a decir nada más. Muy bien.